Mírame a los ojos y dima si puedes ver mi alma No tengo razones para esperar todo esto con calma No tengo miedo de luchar en esta vida por mis sueños Es lo que siento que juntos vamos a lograr hacer nuestros sueños realidad Si te enamores de mí, yo no te dejo partir Porque en la vida hay pocos momentos para ser feliz Si te enamores de mí, yo no te dejo partir Porque en la vida hay pocos momentos para ser feliz Mira cómo baila mi cuerpo, sé que yo te provoco Somos las estrellas que brillan en este mundo loco Y no habrá nada que uno se tenga Siempre vamos a lograr lo que soñamos alcanza Es tan divino que el universo nos enviará este destino Esto es lo que quiero Y no lo dejaré escapar, esta es mi oportunidad Si te enamores de mí, yo no te dejo partir Porque en la vida hay pocos momentos para ser feliz Si te enamores de mí, yo no lo podemos lograr Porque en la vida si estamos juntos nada nos devendrá Y no lo dejaré escapar, esta es mi oportunidad Y no lo dejaré escapar, esta es mi oportunidad